¡Suscríbete al canal! 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 se está ahogando rico chan time out time out que es que la música la música me gusta eso es eso no más es inicio la animación de esto mira mira de esto loco mira de esto loco que me gusta me gusta me gusta quiero ver esta persona este personaje y nuevamente le di muy rápido y había un personaje goyo goyo será goyo yo creo que es goyo pero está de espalda se está peleando al lado de goyo o contra goyo no sé este tipo gueto gueto maldito gueto what una maid le acaba de meter un escobazo a un cabeza de papel nuevamente creo que era goyo si era goyo ok 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 son son muchos son dos iguales con cabeza de papel de eso de eso hay eso hay eso hay eso hay cabrón mira para allá le petó la madre esa en el cuello agujo ese es ese dragón se ve bien bello se ve yo el dragoncito ese y voy yo siempre es hermoso no se puede decir más nada aunque fue este el que tiene el cuchillo este cabrón esa es la botedilla perdónenme pero esa es la voz de conocido y otra guapo está peleando contra el definitivo está peleando contra el definitivo quiere seguir grita quiere seguir grita veamos el final de nuevo estoy loco que salga esta mierda ya así que me voy a decir ok eso pregunta esto viene siendo segunda temporada un espinoff o precuela de antes de de jujutsukaisen como tal porque aquí no está apareciendo ni nobara ni 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 tadori Ni este tipo El Sasuke Se me olvidó el nombre de él Fushiguro Fushiguro No sé si era Fushiguro Pero Ajá No está apareciendo Ninguno de estos tres personajes So Yo deduzco Que esto es pasado Parece ser pasado Bueno Es pasado definitivo Porque Geto está Con Goyo So Nada Dejémoslo ahí Y esa fue la relación A el trailer De la Season 2 De Juju Si son dos De Juju Sukaizen Espero que les haya gustado De que le compartan Y suscríbanse para más Sayonara